Esta es del or de Santa María, como es Fremosa, es Boa, es a gran poder. Rosas, las rosas, et frodas flores, una das donnas, Señor das Señores. Rosas, la verdad te parece, et froda alegría de te prace, donna en muy piados hacer, Señor en tu, y el coita se torre. Otareñor, te bombe, muy tamaño, que de todo un malo poder guardar, que de los pecados perdón, que de la pura o repic regarding ha servido. Y de los vecinos, y de los vorsoros de la magría, y de los vecinos y han conocido por la serie jacia, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!